Este es el profesor Blancas, este es un libro que lo tuvimos nosotros hasta hace dos o tres meses que está en la Facultad de Medicina, aquí lo tuvimos, bueno, desde que se inauguró este hospital y estaba en el hospital Viejo. Es de estos libros Peusert, es de posadas, fíjense la minuciosidad. Hacía la anamnesis, sacaba las fotografías, él mismo se había importado un equipo de reloj X, el primero prácticamente que tuvo el país, y hacía no solamente ello, sino también hasta la... si había que hacer, hacía hasta la histopatología. El libro se interrumpe el 21 de noviembre de 1902, porque él se va en octubre, se va a París para morir allá, llega en noviembre y muere el 21 de noviembre. Pero siguen sus, digo, sus discípulos, pero qué tremendo que se interrumpe justo el 21 de noviembre. Una gran preocupación de posadas fue la educación médica. Fíjense ustedes que dice, entre otras cosas, que él quiere dictar cursos de medicina operatoria, y dice, la enseñanza rutinaria y clásica puede tener funestas consecuencias en la conducta y preparación de quienes están llamados mañana a ser partes principales en los actos quirúrgicos. Subleva el pensar que como consecuencia de los hechos que señalo, los pacientes operados por cirujanos de tal escuela, quedan en condiciones sensiblemente inferiores a las que tienen todo el derecho a aspirar. He creído necesario y de mi deber apoyar por la pluma lo que vengo sosteniendo con la palabra y demostrando con el bisturí, en el anfiteatro, tanto de anatomía como en las salas quirúrgicas. En 1900 es designado por pedido de licencia del profesor titular Antonio Gandolfo que se quede como profesor titular a cargo de cirugía en el Hospital de Clínicas. En ese breve, de esos nueve meses, fíjense usted, Posadas, el ritmo que le impone Febril, su actividad titánica, el señor con casos clínicos presentaba cuatro o cinco pacientes y después, en el mismo día, los operaba. En el informe dirigido al decano de la facultad, ¿a quién era el decano de la facultad? Juan Fernández, Posadas relata el desarrollo del curso. Más de 150 dibujos en colores, proyección de películas, fotografías estereoscópicas me han servido para mis demostraciones además de dibujos extemporáneos. He dictado las clases con toda esa actitud. Solo tres días, hábiles, he dejado de hacerlo y ello por causas ajenas a mi voluntad. Había habido una huelga o una cosa así y no se habían quizado las clases. El informe, como ustedes lo están viendo, que está allá, para aquellos que quieran después recorrer el breve informe, es prolijo y minucioso al estilo Posadas. Detalla cada uno de los 1.931 pacientes vistos en nueve meses. Repito, 1.931. De esto, hace 117 años. Las 1.368 operaciones de importancia, aneurismas, craniectomías, cataratas, esofagostomías, mastectomías, histerectomías, amputaciones, laringectomías, tiroidectomías, nefrectomías, interacciones urológicas, quistes hidratígicos del pulmón, hígado, vaso, etc. Solo 12 horas, él mismo eleva el informe. Cifra extraordinariamente baja si se considera la granidad de las operaciones realizadas. En 1.336 operaciones se ha usado anestesia clorofórmica, habiéndose observado seis veces accidentes alfécticos, pero no ha ocurrido ningún caso fatal por administración de la anestesia. Termina diciendo que todo esto lo eleva porque, y no necesitaba nada, che, era bien, no es que este no lo ponemos en la estadía, ¿no? Se lo eleva al profesor Fernández y además le pone, pide, pido una sala y enfermos para de estar en un curso los domingos, en vez de empezar a las 7 de la mañana, como es un día, digo, de descanso, empezar de 8.30 a 12.30, y yo me encargaré de comprar el instrumental, las mesas y todo lo que sea necesario para la sala de operación. Culmina deseando que se conceda lo que pide y considera que será tal el aprovechamiento de los alumnos que eso va a constituir, o como es decir, va a ser el elemento bisagra para él poder presentarse como profesor titular, que era lo que añoraba, obviamente, que no llegue. Desde Viena, en el año 1899, viaja a Europa y deja en su lugar al doctor Marcellino Herrera Vega. Esto era muy importante cuando se iban, porque no es que se tomara el avión y a la semana estaban, porque estaban tres meses, seis meses, entonces había que saber a quién dejaban, porque si no pasaba esto de que se fue a Sevilla, perdió su sitio, ¿no? Esto era tal cual, era así. Desde Viena, le escribe a su gran amigo Daniel Cranwell, y fíjense lo que dice, cuando antes de los 30 años se ha agotado el catálogo de los sufrimientos humanos, cuando se es un viejo achacoso, cuando la vida debiera ser más feliz y activa, se tiene amargo el corazón y agrio el ángel. Ya está muy enfermo, pozo. Fíjense sus discípulos. Allí está, este es el profesor Arce, se llamaba La Mesa de los del 1900. Y acá está Pedro Chutró, Rodolfo Rocatagliata, que murió joven a los 48 años, ni que hablar de Arce, hospitales clínicas, facultad de medicina, el tango clínica se está dedicado, el Ope Guchap, está dedicado al profesor Arce, y a este señor, que es un grande, y que el doctor Daniel Gordon le está haciendo un trabajo muy importante, que es José Ingenio. Ahí lo tenemos la grabación, el tango clínicas, se hacen tangos para la sala 6, 8, etc. Ahí, en el año 1923, cuando inaugura el Instituto de Clínica Quilústica. El otro, Legión de Honor, Pedro Chutró, y Finoquén. ¿Qué les parece? Es para realmente ganar el mundial, ¿no? Y ahí, ya que estamos terminando, en sus últimas, ya, bueno, tango buen amigo, para que sepan, está dedicado a Finoquieto. Finoquieto, con Chutró, le gustaba, mucho la noche de Buenos Aires, y se instalaban en un cabalero, que se llamaba San Teclerc. Julio de Carlos tenía un gran amigo, el señor Julio de Carlos. Era la una y media de la mañana, y se acerca, y dice, mire, la esposa de mi amigo, que era un mozo, está muy delicada, está embarazada, parece que dicen que tiene algo en el peritónimo, no te creo que usted es eso. Se fueron los dos, Chutró y Finoquieto, la operaron, y a las cuatro de la mañana, estaban de vuelta, para seguir, con ese ambiente, este recopilado académico, de la noche de Buenos Aires. Bueno, en las últimas fotografías, fíjense, ya se lo ve muy adelgazado, tenía, el reumatismo de Ponset, tuberculoso, fíjense los zapatos que tenía, que utilizar, ahí lo estamos viendo. Bien, en octubre de 1902, comienza a despedirse de sus discípulos, este es un daguerrotipo, que le va entregando, a cada uno, de sus discípulos, le va entregando esto, los discípulos saben que no lo van a ver más, y él se va a París, quiere hacer la última consulta con el profesor, el quien lanceó, pero si muere, quiere hacerlo lejos de su patria, porque va a ser sufrido, como sabe que va a morir, o tiene una Ponset tuberculosa, que va a hacer una muerte afectiva, quiere morir lejos de su familia, y de sus amigos. Entre otras cosas, ¿qué hace? Antes de embarcarse, toda su biblioteca, que era una de las bibliotecas más importantes, de la medicina, la dona al hospital de clínica, la dona al hospital de clínica. Y así se va, y muere el 21 de noviembre de 1902. Esta carta, que es escrita por un médico, el Luis Acuña, la escribe desde el Hotel Metropol, de Londres, dos días después del planeamiento, porque él había recalado en París, pero iba a Londres, para hacer una, digo, una formación de seis meses, le escribe al hermano, esta carta la encontré en la casa, en la estancia, San Martín de la Dulce, y le informa que, a pesar de que lo vio el profesor Lancero, murió de una Ponset tuberculosa. Ahí está la firma de Luis Acuña. Este era el profesor Lancero. Pero quiero que vean... Ah, se encontraba justo Luis Acuña, que era pariente. La hermana de Agoste, estaba casada por uno de los hermanos de Posadas, y fue el que hizo el, entrecomillado, embalsamamiento, del cuerpo, a través de la formalización, porque fue repatriado mucho tiempo después. Miren, los diarios de la época, por ejemplo, el diario, La Prensa, era uno de nuestros mejores cirujanos, llamado Kenian, por sus colegas, el diario La Nación, en su edición, del domingo 23 de noviembre. Era una inteligencia, un corazón. Supo hacer de su carrera un magisterio. Y dice de otras cosas, cuando se tuvo que ir, echó una mirada sobre sus libros, su magnífica biblioteca, y dispuso que se donara al hospital de clínicas. El tiempo, del lunes 24 de noviembre, y escrito por un estudiante, dice, el temperamento original lleno de genialidades. Quien le conoció, no olvidará jamás, su silueta moral y física. Fue todo un profesor. El diario Tribuna, del sábado 22 de noviembre, era un maestro y un artista, que libraba su nombre, y honraba a su padre. Fue enterrado en Montparnas, y repatriado, y llegaron sus restos, el 6 de febrero de 1913. ¿Quiénes lo bajaron? Alce, Chutro, Finoquieto y Rocatragón. Miren, el vínculo, discípulo maestro, maestro y cito. Es emocionante. La cantidad de gente que se congrega en la Recoleja. Muchachos de 31 años, miren la importancia que había adquirido. Esto es el espíritu del Clínicas para los pobres. Me preguntaba hoy el doctor Massa, ¿qué pasó con esto que fue costeado por médicos internos y estudiantes? Porque dijeron, no puede quedar la memoria sin una escultura. Esto que ustedes están viendo acá, se lo robaron. Se lo robaron de la Plaza Cusa cuando empezó a caer la piqueta. Lo que queda son estas medallas conmemorativas que son las que se entregan justamente en actos de esta naturaleza. Fue inaugurado, todavía no existía el Día del Médico, pero viene por esas cosas, el 3 de diciembre de 1916, 14 años después. Comenzó la demodición del Hospital de Clínicas en 1975. Ahí se robaron esa escultura de posadas. Esto lo hizo un gran escultor, Hulen, en el año 1910, y es para ustedes los alumnos cuando entran al hospital por la calle Paraguay. En uno de los traslados se rompió un poco la punta de acá, del bigote. Yo dije siempre vamos a tratar de hacérselo y quizás podamos con alguno de los escultores que nos visitan. Estas son las obras de posadas reunidas por el gran José Arce que se lo entrega a su madre 25 años después que falleció el maestro. Esto es el homenaje que le hace la prensa médica argentina que está por ahí a los 50 años, es decir, en el año 1952. Este es el hospital de Sarradillo y este es el humilde homenaje que le hicimos nosotros. Es un video muy grande pero me parece que era importante para que ustedes vieran. Esto es 22 de noviembre de 2002. Está filmado con una máquina de fondo por supuesto casero pero creo que el espíritu está van a ver un testillo pero todos los objetos de posada que pusimos allí en el fondo y en el fondo sobre los nietos de posadas y en el fondo y en el fondo los objetos son el sobrino Martín Honorio el dueño de la estancia las autoridades hicimos todo un peditorio ante la Universidad de Buenos Aires nos fuimos a buscar al intendente morosito de Sarradillo esa se la roba lamentablemente esto es lo que hizo el maestro Pagés hoy nos acompaña la artista plástica Beatriz Pagés que es física del maestro investigador y cirujano de que es la maestra del maestro representante mencionamos que fuera Gerardio quien era presidente de la asociación médica que pensaba por la extinción y él es el rector estos son tres casos de donario el rector de salón que Dios le cabe dirigir las palabras en un acto de homenaje nada menos que al centenario del pasecimiento del profesor don Juan Alejandro González maldita las autoridades del municipio y el consejo del liberante de su totalidad ¿no? porque pudimos declarar los ciudadanos y un hijo por muerte de Saradillo la liberante se nos regalan otro a la capítula de su totalidad y el consejo de su totalidad y el presidente del decreto de su licita que va a durar un rector y el antiguo y la liberante del poder de su totalidad Algunos nos han quemado la patria porque viven en el rabato y ya está bien. Y ahí está, Consejo Deliberante, Joan Eibus del Post-Hortel. Ya estamos terminando, pero grabemos esto. Investigador y cirujano ejemplar, maestro de maestros arquétipo moral. Le damos mucho a Mariano Pagés, entre otros la escultura Los Argentinos, digo. En el canal Cacique Huaymallén o en Mendoza, esta escultura hecha en 1949. En el abasto, la van a ver, de Garrel. Y nosotros contamos con el Sarmiento. Pero también quien hizo esa placa fue el maestro Pagés. Esto como el diario La Mañana de Saladillo, el motivo de homenaje al doctor Posada en el Hospital de Clínicas. Y allí ya quedamos en contacto con toda la gente y fuimos a llevar también a hinchar un poquito en el buen sentido, a insuflar el espíritu de Posadas. Y allí estamos. El sobrino nieto por parte de la mamá de Posadas, Martínez, y Martín Honorio, iba a decir Honorio, perdón, Martín Honorio Posadas. Y ya terminamos para grabar lo investigador institucional ejemplar. No hay dudas, maestro, maestro, arquétipo moral. Y yo digo para finalizar que Posadas, sin lugar a dudas, como decía Marañón, cuando le preguntaron, Doctor Marañón, ¿cuál es la diferencia entre un profesor y un maestro? Yo le digo, vean, un profesor es el que sabe enseñar, el maestro es el que sabe enseñar y ama lo que hace. ¿Tenemos alguna duda? Y en el decir Cervantino, maestro es el que sabe hacer ver a sus discípulos que el camino es preferible a la Posadas. Miren qué discípulos que estudió Posadas. Con esto, perdón si me tomé un tiempito de más, pero Posadas se merece eso y todo lo más. Y creo que todos lo que tenemos que hacer es recoger un poco de lo que hizo Posadas, ponernos la camiseta de clínica, saber que este es el mejor hospital, realmente es una escuela médica de excelencia y seguir llevándolo adelante, sin divisiones. Posadas es un ícono de todos los que trabajamos aquí. Muchísimas gracias. Gracias.